Cuéntame de la posa del diablo, ¿por qué le dicen la posa del diablo y por qué no se puede uno meter a bañar? No lo sé. Dicen los que saben que hay este remolino para abajo, que hay una como cueva y que no se bañan, pero hay gente que me ha dicho, sí, nos hemos metido a bañar, no pasa nada. Se ha formado pues una leyenda, un mito de la posa del diablo. Pero donde sí nos bañamos es en la del pípilo, ahí sí no hay pierde. Ahí me acuerdo que mi amigo Lanona encontró un cuajiniquil, ahí atrasito la posa del pípilo al pie, los cuajiniquiles, ¿verdad? Bueno, pues señores ya, estamos aquí en mi bello Toyacingo, en la residencia oficial de los Quintana. La cuata, aquí me imagino a la cuata, a los hijos de mi tío Julio Quintana, tío Nico Quintana, de don Domingo Quintana, todos los Quintana. Mira que sirve también de mesa. Curiosos mis amigos los Quintana. Órale. Pues ya nos vamos, ya nos vamos aquí de la casa de los Quintana, señores, ya nos vamos Santitos. Ya descansamos, ya echamos torta, ya echamos refresco, ya echamos agua fría. Ya Huitzuco nos está reclamando, ya nos está pidiendo. Gracias amigos Quintanas por permitirnos estar aquí en su casita. Miren, es como un salón de baile, aquí de veras si se pone el sonido, el sonido Huitzolo, el del bolillo aquí, se arma un baile. Y miren qué bonito que en la noche una jogatita, una carne asada acá. ¡Wow! Ojalá que pues mucha gente venga y hagamos una fiesta, a ver si hacen una fiesta y me invitan los Quintanas. Señores, vámonos a Huitzuco. Aquella es la casa de Margarito. Ah, pues ahí está, mira, sí, a ver Pipilacion. Sí, sí, está cerquita, sí. Ajá, mira, de ahí mero me aventé, clavados. Ahí estaba la fábrica de mezcal también, mira, ahí está la pose del Pipilo. Está cerquita, entonces. Y allá, a ver, ahí está esa lámina, sí, alcanzan a ver. Ahí está la casa de Margarito y de donde, este, los porros más abajito. Bueno, pues miren, anduvimos cerquita aquí de la del Pipilo. Ahí está la poza del Pipilo. Pronto vamos a venir. Ahí está, miren, ahí está nuestro querido pueblo. Ahí está Huitzuco. Miren, el cacería. Esto en la noche es bonito también. ¿Ya? Eso, este es el camino del monte. Los que sabemos del monte, pues sabemos de lo que se trata. ¡Órale! La huerta. Aquí ya descubrió bien el pueblo. Está cenizo tú, Santos. Sí, el humo, miren. Pero ahí está nuestro querido Huitzuco. El cual todos estamos enamorados de nuestro Huitzuco lindo y querido. Los que vienen al monte saben de este punto. Bueno, pues vamos bajando porque ya mi mamá me está esperando con la comida. Bueno, pues miren, como ya es costumbre, de regreso viene uno y le agradece a la Virgencita, al Señor del Perdón y al Señor Santiago Apóstol, el que haya subido uno allá arriba, a Poyacingo, a la montaña, y no le haya pasado nada. Gracias a Dios, vamos de regreso. Gracias, Virgencita. Gracias, Señor del Perdón, Señor Santiago Apóstol. Gracias por cuidarnos. Y arriba y vamos ahora al pueblo a seguir nuestras labores. Y sí, ya vemos que están subiendo muchas vacas. Andele, ya está subiendo el ganado. Porque, pues ya se acerca el temporal de lluvias inminentemente. Tiene que llover porque Dios también nos quiere. Y quiere los campos, quiere que reverdezcan. Pues ya vamos, este, descansando algo los caballos. El camino está feo, descansa uno de bajadita. No hay problema, ¿verdad, santos? De subida sí está cansado. Entonces, este, ya vamos de regreso. Ya vamos donde están, este, los santitos, la cruz. Y vamos ya de camino a Huitzucón, para abajo. Ya más abajito nos vamos a subir, nomás que pase lo más feo. Fue un resbalón del caballo y no sé qué podemos sacar con todo el caballo. Está feo. Siempre venía al monte, está feo, ¿ah? Pero goza uno. Cuando pasas de ida, pues te pasas a persinar. Le pides a los santitos, al señor, perdón, señor Santiago de la Virgencita de Guadalupe, que te ayuden, que no te pase nada. Y bajas y te agradeces también a nuestros santitos. O somos creyentes. Ya, vámonos. Vamos, órale. Bueno, amigos, miren, ya vamos bajando. Ya vamos, este, descendiendo. Hace rato íbamos en franco ascenso. Ahora vamos en, en descenso. Este. Ay, poder. Ya tarda que no me he caído yo, ¿verdad? A ver si no me caigo hoy. Pero aquí viene. Venimos con el cambujo, miren, pobrecito. Aquí venimos resbalándonos el camino. Es un camino, es un camino que han venido arreglando los monteños. Los de aquí del monte, pues, ¿no? Todavía sigo, por ejemplo, Margarito, Santos Quiroz, este, los Alvarado. Bueno, no sé si coopere los de Calistro Porras, este, los de Roberto Mata. Bueno, es que este camino hay que arreglarlo. Mi papá también, pues, cooperó con un día de trabajo. Otros también cooperan con un día de trabajo. La autoridad les da una, dos, tres, otro, tres toneladas de cemento. Qué bueno que los ayuntamientos den cemento para arreglar estos caminos que sí están un poquito feitos, resbalosos. Entonces hay que echarles en lugar, hay que echarles cemento y para que los caballitos ahí vayan, este, no se lastimen tanto y uno también no nos vayamos a caer en un accidente. ¿Verdad, señores? Pues miren, ahí está nuestro querido Huizuco, ahí abajito. Ya este, sabe, sabe esta caminadita, sabe ir caminando, descansa uno, descansa el caballo y si así a veces es pesado, ahora contigo arriba, pues es más. Entonces, el caballito hay que cuidarlo, señores, porque nos cuestan los caballos y hay que cuidarlos. Entonces, pues, usted también, su caballito, aprendan a cuidarlo, señores. No les cuesta nada. Así es que ya vamos en franco descenso hacia Pala, hacia la Barranca de Paso Martínez, Pala y ya llegamos a nuestro querido Huizuco. Saludos, amigo Agustín Martínez, mi amigo Don Agustín Martínez, mi amigo Los Quintana también, que hoy estuvimos allá en su residencia oficial de Los Quintana, ahí en Otoyacingo. Bueno, pues esto es parte de la vida de la gente que tiene ganado. Pues lo subes al monte, pues uno es para ahorrarse también pastura, alimento que les das de comer aquí. Agua, qué tan escasa que está. Pero sobre todo porque les das libertad a tus caballos. Miren, ahorita Camelia y la Tejana y el Cadete se quedaron pues contentos. Vamos a retozar bonito y ya vimos que sí hay agua, hay mucha agua y ya empieza el retoño. Quedaron felices. A ver hasta cuándo vuelvo a ver a mis yehuitas, ¿ah? Cualquier día estos los vengo a campear. Así es que, señores, ¡órale! A caballo. Pues, ahí va la maestra, mira, encontramos, ahí lleva las vaquitas también a Otoyacingo. ¡Ah, ya vimos harto ganado que está subiendo! Y pues, ¡ajá! ¡Mi amiga Adoración! ¡Adoración! ¿Qué andas haciendo aquí Adoración? Oye Adoración, yo nomás decía que eras allá del Cedi. A andar de la vuelta al caballo. No sabíamos que también te gustaba andar a caballo y le sabes. Allá le ha ganado a tu papá. Sí, y ellos quedaron en la pajonera. En la pajonera. En la pajonera. Sí, qué bueno. ¿Hasta dónde los vas a subir? Allá. A Otoyacingo. Ah, órale. Qué bien, ya todos los... Hay agua y... Ahí ya, algo de comer, sí. Allá en la barranca, sí. Ah, bueno. Acá está en el pintán. Sí, de los venaderos, ¿no? Está bien, Adoración, pues. ¡Ay, saludos al grupo! Nada de los saludos, dile a los de la generación 78. Hola, generación 78, 83. 81. 81. Muy buenas tardes, cuídense mucho y ahí estamos. ¿De qué grupo eras? Yo del tercero C. No. ¿No eras del C? Sí. Yo era del C. Ah, era del B. ¿Del B? Sí, yo era del C, del B. Del B de buenos. Sí, ahí estamos. Qué bueno Adoración, me gusta saludarte, ¿eh? Órale, no te quitamos más el tiempo, fierro. Pues miren, yo no sabía que mi compañera Adoración también te gustaba y le sabe el caballo. Y miren, ahí anda, ¿eh? Y va solita, en buen caballo. Ah, sí. Hija, don Lupe Cárdenas. ¡Aza! Mira nomás, ¿cómo ves? Creo que me gana Adoración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nos andamos cayendo. Pues miren, lo que se anda encontrando uno. Y es que ya también, este, van a subir sus vacas con Lupe Cárdenas, ahí va su hija Adoración. Y este, al monte, igual que nosotros. Y ya, Santos, ya mucha gente va a empezar a subir su ganadora. Ya, ya, ahorita ya es tiempo, pues ya. Ya es tiempo. Ya para allá está mejor que aquí abajo. Claro, sí. Bueno, pues vámonos, porque este, ya vamos llegando. Y bueno, a ver a quién más encontramos. Pues miren, vamos a ver las uvas. Les voy a presentar las uvas. Las uvas con que hacen el vino de uva silvestre. Mira, aquí está el lejuco, mira. Ahí están, para que ustedes conozcan que aquí tenemos uvas. Miren, ahí están las uvas. Hacimos de uvas para hacer vino. Ya están maduritas, señores. Bueno, a ver, vamos a, vamos a cortarnos unas, unas uvas. A ver qué tal. Bueno, voy a hacer lo que voy a hacer. Santos, a ver, explícame, la gente de antes, para qué utilizaba las uvas. Para hacer vino. Para hacer vino, ¿eh? Para hacer vino. ¿Tú nunca aprendiste a hacer vino? No, no, no sé. Porque mucha gente... Vienen a hacer vino para hacer uva. Vino de uva, pues. Dicen que es como el vino, la ponen a fermentar en agua. Para fermentar, como... Como si fuera el maguey, ¿eh? El maguey del mezcal. Sí, y mira, ahí está la fermentación y vamos a plantar ese... Bueno, y es que a Huizuco se le conoce por las uvas. Sí, ¿no? El vino de uva silvestre, dice la canción de Manuel Enrique. Pues aquí están las uvas, señores. Cuando ustedes gusten aquí, miren. En Huizuco somos número uno en vino de uva. Sí, porque yo creo que es para los de la uva. Ajá, ajá. Este mirador, ¿cómo se le conoce? Esta piedra. Este es como el terreno del Poláculo, ¿no? Ajá, el terreno del Poláculo. Aquí, arriba del Paso de Martínez. Arriba del Paso de Martínez. Ahí está, mira, todas las tierras de labor. Allá en la barranca, mira. ¿Cómo se llama esa barranca? ¿Cómo le dice? Paso de Martínez. Paso de Martínez. Pero Paso de Martínez es aquí abajo, ¿no? Y allá en la poza del Tasqueño. La poza del Tasqueño. Y allá en el puente, hasta allá. Allá en la poza del puente, allá donde sigue aquí es blanco. Sí, allá en la mesa de los huayocotes, enfrente. Órale, mira, ahí es la casita. Y aquí sí va a ser el pozo. Así va a ser la presa. ¿Cómo se llama? ¿Chupilco? ¿Chupilco, no? Órale, vámonos.